Pedregal Reception Hall y VIP es el lugar perfecto para tu evento perfecto. Bodas, quinceañeras, bautizos, graduaciones, fiestas infantiles y más. Te ofrecemos lujo a bajo precio y nos adaptamos a tus necesidades. No busques más, hacemos tu evento perfecto. Alfombra roja y hora loca para tu evento gratis. Gran Open House de Pedregal Reception Hall en septiembre 13 y septiembre 16. Estaremos sorteando una fiesta completa. Sueños de princesas solo en Pedregal Reception Hall y VIP.